Lavarito, he dejado de entrar a 50 personas porque es que con 100 personas me haría stream sniping absolutamente todo el mundo Pero tío, si aunque entraran 100 personas te las cargarías a todos ¿Qué hay que pegarle a la harta? ¿Dónde está la harta tío? ¿Dónde estás harta? Lo único que sé la varita es que va a empezar la partida y la gente ya se está acercando Pero bueno, el damio es que está por aquí en este círculo vicioso de los viciezuras, es tan extraño ¡Hermano, pero esto que es! ¡Pero esto que es, hermano! ¡Cuánta gente hay en realidad! ¡Hola! Pues en el cuarto, ya me voy a pillar ¡Fijaros la cantidad de personas que somos! Pues bueno, Claudia, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la venganza ¡Vamos a Coliseo con los ala, amigo mío! Vamos a hacer la venganza y vamos a hacer un poquito de stream sniping a X Artemios Así que ha dicho que va a caer a Coliseo, que lo estoy viendo hoy por cierto, vaya cara de empanado tiene el chaval No sabe la que se le viene encima Encima somos buenísimas, hermano ¡Vamos a otro punto! ¡Ay, si te mancuese la harta, o sea, what the fuck! ¡Mafirrus, esto es totalmente loco! Estamos creciendo a más de 2.000 suscriptores al día Así que coger este botón de aquí, que se convierta de rojo a gris Porque estamos a punto de superar a Caifer, él tiene 1.070.000 y nosotros 975 Así que pam, pam, pam y gris, 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 gris Y ya que uséis el código ARTA y lo pongáis en los comentarios, le daré un pedazo de mi corazón Lo único que espero es que no venga toda la partida a por mí, por favor, chicos, los que me estéis escuchando, por favor, no vengáis a por mí Quiero hacer la partida más limpia, ¿vale? Vamos a intentar llegar absolutamente mucha, mucha, mucha gente al final de la partida y a ver lo que pasa Es que es la peor persona que he visto en mi vida jugando a Fortnite, flipo Pff, literalmente, tío Madre mía Vale, están cayendo dos personas ahí ¡Pero! ¿Qué me ha disparado? No lo sé 20, 20, 20, perfecto Ya me han dado una bala, tío, me han dado una bala de la ARTA, tío, te lo juro ¡Me están disparando! ¡No le doy, tío! ¡No le doy! ¡Hostia! Espero que no nos toques como que no nos toque como el otro día tantas pistolas, madre mía La de pistolas que no llevamos Me acabas de gaspar, piti, tío Vale, soy una gafeta, perdón No sé a la hora, yo digo de quedarnos de momento aquí, chill, lo que damos absolutamente todo Porque en cuestión de súper pocos segundos tiene que venir muchísima gente porque no me creo yo Que nadie nos vaya a hacer este nuevo sapping, vaya Mira, mira, piti, piti, piti Voy, voy, voy Dice la historia que si tú tiras un árbol y cae una manzana, ganas la partida Ha caído una manzana Claudia, Claudia Dime, dime ¿Sabes la teoría también de que si cae una manzana, todo el mundo se suscriba al canal de ARTA? No way No, 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 no Se ha caído una puta manzana Todo el mundo se suscriba al canal de ARTA, ya Yo ahora mismo soy el putísimo rey del maldito coliseo Estos son mis malditos guerreros Voy, caminando por la vida Sin pausa Sin pausa, pero sin prisa Oh, vamos, piti ¿Te imaginas que esto es una trampa? Esto es una trampa, labro, aquí hay gente 100%, esto es una puta trapa Te lo dije, te lo dije, te lo dije Nos están haciendo stream sniping, labro Son esos, son esos, son esos Lleva el skin de ARTA, la mítica del skin Vale, vale, vale Mítica del skin que llevar en el ARTA Están viniendo chicos, están viniendo, están viniendo Vale, están viniendo aún más coches Qué cojones chicos, qué cojones Qué cojones, qué cojones Nos están haciendo stream sniping pero masivo, eh ¿Vale? No, está muertísimo hermano Está muertísimo, está muertísimo Adri Va a tu casa A hacerme stream sniping para otra partida Vale, aquí había muchísimo, bastante que habría habido por nosotros, eh Vale, vale, piti, a por ellos A por ellos ¡Ay, ay, ay! Mira, mira, no, 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 no Es un, es un, es un calvo, es un calvo, es un calvo Finalmente el labro está muerto Me mata, no me mates ¿Qué pasa? ¿Arta, vente? ¿A tu casa? No sé dónde están, eh ¡Ah, ah, ah! Qué cabrones, tío ¡Ah, ah! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A la casa! Y encima nos están bailando Qué ratas Anónimo 260 ¿Dónde caemos, Claudia? A la meda, a la meda, a la meda A la meda Pues vamos nosotros Vamos para allá Pero eso sí, tío, un poco raro, ¿no? Bueno, un poquito raro Pero siempre, siempre viene bien estar entre los arbolitos Vamos a reventar A tal Porque es malo, muy malo Es más malo que mi vida Marta, dime que esta vez te has tapado la pantalla Para que no te pongas las naciones Te digo yo otra vez que no me he tapado la pantalla Porque yo otra vez confío en la gente Me he quitado el modo Anónimo Literalmente me voy a meter ahora mismo en su directo Porque quiero ver la reacción de cuando le matemos Y ahora mismo tiene una cara que parece que está muerto O sea, como no pongamos con un muerto viviente Yo me asustaría Como lo sabía, vale, están aquí, están aquí, están aquí Eh Vale, 25 Está reventadísimo, hermano Está reventadísimo Vale Vale, mi vida La manito Me he reventado la cabra de este pavo tú Espérate, espérate Que suena una rampa Que suena una rampa Y se están encima quemando los árboles Mira, mirad, mirad esto Mira esto Ya estoy, ya estoy, ya está No estoy tratando Hostia Tío, lo iba a tirar Lo iba a tirar Soy ahora mismo taxista, taxista ruso Así que taxista peligroso Acaban de comprar un taxi como nosotros Tocan el claxon, tocan el claxon Que nos oyen Mira, mira ¿Lo tiré? Hostia, hostia Labra Vale, viene otro, viene otro taxi Eh, se están peleando, se están peleando Se están peleando A por harta, a por harta Labra, labra, arriba, arriba, arriba Que buena, que buena Ah ¿Qué? ¿Qué? No me lo creo Nanananananananananan Que buka que me han hecho, tío Que reventales, acabamos de hacer Que era la Claudia y la señorita Swiss Es tonto, nos ha matado Chiquillas, y eso que nos habéis hecho streamer sniping, ratillas Pues la vengaza del otro día o qué harta La vengaza Y estas señoritas Swiss ¿Qué han vuelto? Pues me apetecía volver con vosotros ¿Te apetecía volver a luchar conmigo o qué? ¿A volver a perder contra mí? Ay, qué cabrón Labra, matala BTS e invencible No se puede destruir Labra, labra, ven, ven, ven Revive, revive, revive No, 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 no No vas a revivir No, Labra, matala Uy, 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 uy Con la cara me ha abierto No, tío No, tío, no, no Harta, harta ¿Qué pasa? Tengo una pregunta para ti ¿Qué pasa? ¿Tú le harías daño a una mujer? Jamás Jamás haría daño a una mujer ¿Sabes por qué? Mira, yo he tenido 45 novias formales, ¿vale? Y todas las tengo en Snapchat Y las tengo en mi sótano secuestradas, ¿vale? Así que jamás yo haría daño a una mujer Joder, harta, harta, malo, eh Yo es que ligo secuestrando, ¿sabes? Ligo a la puerta, a la de las... La puerta de los escopetazos, yo ligo Escovetado, pero si yo malísimo Nooo ¿Vale bien? No, tío, pero entre los dos no, ratas Vayan ratas Andrea, ven aquí Piti, cómo me ha muerto, cómo me ha muerto Piti Nada, chavales, que soy malísimas Mira los dos, ¿qué hago? ¿Qué hago, Claudia? Sí No, vaya rara, dime, ya puse Vale, 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 sí, 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 sí Buena, 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 buena ¿Puede chacarte ser tan rati Y venir por la espalda siempre? Es que no debes hacer otra cosa ¿Marco? Tío, ¿por qué tengo las escaleras rotadas? ¿Por qué tengo las escaleras rotadas? Vale, ¿me voy por allí? ¿Me voy para allá? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dónde están! ¡Dere mi vida! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Tienes buenísimas, te lo juro, Piti, eres buenísimas Vale, eh, literalmente esta la ganamos también, ¿eh, Claudia? Sí, 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 sí Como siempre, como siempre Son unas mujeres soñadoras, ¿no? Al final, al cabo Porque el arte reparte a todas, ¿eh? Aquí la gente va a salir literalmente Para pelar patatas, oye, para eso, tío ¿Y vosotros es para fregar? Eh, hay que pasar Uy, 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 Lávaro Lávaro Venga, Claudia Venga, Claudia Venga, Claudia ¡Adte en casa! ¡Mire, mire cómo cae! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, tonto! ¡Ay, qué gracioso! ¡Tengo el mejor aim de España! Venga, todos cracks Todos para abajo, cracks Todos para abajo, cracks ¡Hostia, que casi me mata! Y encima casi le mato, tío ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Pico, bájate! ¡Hostia! Labro, 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 hijo ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu p*** vida, tío? ¡Ah! Labro, está veniendo la señorita Suisi Swongis Swongis, señorita Swongis Eh, nos volvemos a enfrentar, eh Después de... De bastante Eh, harta Echada de menos esto Pero es que tengo claro que voy a ganar ¿Te estás segura de eso, señorita Suisi? Pues claro que sí Vale, píjame ¡Qué hostia le acabo de dar! ¡Qué hostia que le acabo de dar, chicos! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Ultima rota! ¡Ya hemos ganado! ¡5-2, chicos! ¡Ganamos! ¡Tan fácil! ¡En serio! ¡Piti, tío! ¡Es que como me armó! ¡Es la tu culpa! ¡Pero que no para de morir! ¡Claudia, no para de morir! ¡Es malísima! ¡Venga, chavales! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Qué bueno que acabo de ser esto, tío! ¡Un segundo, chicos! Os invito a ver esta lista de reflexión por aquí Que son los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este vídeo de por aquí abajo Que es el vídeo de ayer Disfrutadlo y yo me voy ¡Gracias!